Hola, ¿qué tal ha ido? Pensabas que todo había terminado Para muchos, el mundo se acabó Para nosotros, eso apenas empieza Las noches tomarán nuevo sentido Hemos decidido regresar por ti 2002, donde todo inicio A eso que conoces hoy en día Los amigos He sufrido, fallado, bonita Más bonita que ninguna La esperaron, algo en sueño se cumple Muy pobres se fueron para el otro lado Yo la quería para mí La rabia que la mires a los ojos Y le digas que no Con una energía impresionante en el escenario Llegan para ti Germán, Joaquín, Luis, Fernando, Antonio, Fernando Ellos te harán vibrar con su música Con un estilo propio que controlará tus sentidos Ok, ah Todo listo para ti Los Ávila Arriba el sándwiches Arriba el sándwiches De que suena bonito Echale mi cuello No me olvides corazón Que no me ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón Porque el olvido Quiere más que un mal recuérdido Y si me olvidas corazón Que sea después Cuando estás cubierta de canas De momento corazón Te lo pido de favor No le pongas muchachos y ganas No me olvides Si me olvidas Llévate un recuerdo durando Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ni ese mal rato Ni ese mal rato Que aquel día te hice pasar Dice, como dice No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No trata de estar Esto que me puedes olvidar ¡Bienvenidos a todos! Joaquín Cito Vamos al Salón A una relación de manda Compares Adelé, por supuesto Mil felicidades A la parejita de Recién Casados Señora Paira Señora Esposo Ubaldo Mil felicidades Le deseamos lo mejor de lo mejor Gracias por la invitación De sus amigos Los Ávila Para complacerla Para que se la pase lo mejor En esta su noche Me gustaste para cantarla Para ellos Con mucho respeto y querido Se llama Despedido de Soldero Le cantamos a un gusto Que venga la música Que suene Pero que suene bonito Muchoño Aquí se la cantamos A la gente que viene De Monterrey De Monterrey De Monterrey Y a la gente que está Que está presente En esta noche Que viene desde Florida Sí señor Bienvenidos a todos Arriba Monterrey Y a la gente que está Joven querido Tú naciste Para mí Y los dos juntos Conocimos Conocimos El amor Nos echamos en sus lazos Que nos destino el Señor Padres queridos Dechirme su bendición Que triste se me hace Alejarme de mi casa Alejarme de mi casa Dejarles el lecho A mis padres Amorosos Y yo ya me voy Con mi suerte Y con mi esposa Padres queridos Echirme su bendición Amigos amigas Son tantísimos En esta noche Para estar cantando Para cantarle Toda la santísima noche Y los que recen De la madrugada Contentos Mira nomás Que chulada Los novios Un aplauso Para los novios Que se escuche bonito Que se escuche Que puede ser Aguso Aguso Luma de San Francisco Mescilla y Germona Contentos Contentos Mi compadre Vamos a complacer Mi compadre Para que estén Contentos los novios Lo que piden los novios Si señor Ok Ok Vamos a saludar Es un gusto Queremos que la gente Sea contentísima Queremos que todos Pasen chévere Es una bonita ocasión Comadre ¿Qué pasó mi compadre Para Mireia Que está cumpliendo años Y por supuesto Una canción hermosa Con mucho gusto Para los novios Claro que sí Con respeto y cariño Vamos a programar Es más No les vamos a cantar Una mañanitas completas Porque si no O las quieren completitas Usted dice Nada más poquito Mire nomás Que amable es mi hermano Unos mini mañanitas No 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 Ay bueno Porque no se alegra mucho Vamos a esa noche Pero Dicen que porque no le cantamos Bonita para los novios Son gusto y respeto De las melodías hermosas Románticas aquí Con las hermos Bonita De que cuartos De que cuartos Desalícete Las palabras quedan con ellas Cuando quiero describirte Cuando intento presumirte No sé por dónde empezar Y solo empiezo a temblar Y solo empiezo a temblar Tanto encercer Y solo empiezo a temblar Y por Dios que hasta la luna por las noches siempre celos Si te miran caminar Bonita Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despiertas que mis ojos hacen fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tú me gustas de hace tiempo He esperado este momento Pa' decirte lo que siento Ojalá y sientas igual Para la Navidad son mucho gusto, mucho receta, mucho cariño ¡Vamos! ¡Los Ávila! ¡Los Ávila! Bonita Más por dentro que por fuera Ay, mi sueño estoy soñando Pero quise que supieras Todo lo que me despiertas y esto que me hace sentir Y por eso te lo tuve que escribir Bonita Más bonita Más bonita que ninguna Y por Dios que hasta la luna por las noches siempre celos Si te miran caminar Bonita Es que no te has dado cuenta Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despiertas Y mis ojos hacen fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tu me gustas de hace tiempo He esperado este momento Pa' decirte lo que siento Ojalá y sientas igual Súmase Los Ávila Los Ávila Los Ávila ¡Los Ávila! ¡Los Ávila! Año, para los novios de esta noche Felicidades Se los hemos solicitado Conplacemos con gusto Sí, señor ¡Los Ávila! Toma de San Francisco La Fiesta Grande Los Ávila Ahí está Con la oferta De cariño para los novios Se les está pasando bonito Oiga que chulada de fiesta Que se hacía y que no se hacía Y mira nomás Que faltaba campo y que no familia había campo Que contentísimos La Loma San Francisco de fiesta viejo A sus familiares y sus papás A los papás de la novia con respeto y cariño A la gente que era de Monterrey, Nuevo León La gente se quedó allá en Florida Con respeto me vieron a ese saludazo especial Que vino a bailarle a ponerle sabor al caldo en esa noche Si la raza no baila Si la raza no baila Le paramos y nos vamos a la chingada a dormir temprano Ya sabes Cuento mi corazón para que baile bonito Que venga la música que suene Vito Ángel Sorriba Todos arriba Oiga Oiga La raza arriba 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 Vamos Todos arriba La raza de Gino Mora Todos se bailan Todos se bailan Tanto mi corazón De cara de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón De cara de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Por un sabor Por un sabor Los solteros Los solteros Los solteros Como se baila en esa noche Por un sabor Por un sabor De cara de latir De cara de latir De cara de latir A mi gran amiga Que dice mover el bote Me gusta Pa' bailar La loma Si señores Arriba Hacele Hacele chica divina Vamos a bailar guapan Hacele chica divina Vamos a bailar guapan Vamos a mover el bote Porque la guapa no se acaba Vamos a mover el bote Porque la guapa no se acaba Vamos a mover el bote Mamacita Mover el bote Chiquitita Mover el bote Mamacita Mover el bote Vamos a mover el bote Mamacita Mover el bote Chiquitita Mover el bote Mamacita Mover el bote La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Se le mira muy bonito con su vestido rabón ¡Vamos, seguido! Vamos en el bote, mamacita, mueve en el bote, chiquitita Vamos en el bote, mamacita, mueve en el bote Vamos en el bote, mamacita, mueve en el bote Chiquitita, mueve en el bote, mamacita, mueve en el bote ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo ves que tiene que romper Hacerle chica divina, vamos a bailar con el bote Vamos en el bote, mamacita, mueve en el bote Vamos a mover el bote, porque el guapango se acaba Vamos a mover el bote, porque el guapango se acaba ¡Vamos, seguido! A mover el bote, mamacita, mueve en el bote, chiquitita A mover el bote, chiquitita, mueve en el bote, chiquitita, mueve en el bote Pa' que la baile, chiquitita, mueve en el bote, chiquitita, mueve en el bote ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! La santa, mala santa, la racita, ya da la pizza, compadre ¡Mueve en el bote, chiquitita, mueve en el bote! ¡Vamos ahora! ¡Vamos lo baila! ¡Cómo lo baila! ¡Vamos! Todos arriba, todos arriba Esta ya se puso buena, mi coño A la santa, a la santa Todos sabores Los abilados, los abilados Todos arriba ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Se llama Sansón ¡A la santa, a la santa, a la santa! ¡A la santa, a la santa! ¡A la santa, a la santa! Así se baila, así se baila, compadre Deber en la tele, de la bolita Deber en la tele, de la bolita Deber en la tele, por supuesto, con mucho cariño por la parejita de recién casados La señorita Mayra, el señor esposo Ubaldo Dice saludos para todos ellos de parte de los hermanos de la novia El señor Fausto Barbosa Cristian El señor Ventura Barbosa Cristian Ellos se encuentran en Oklahoma Ahí está el saludo cordial en esta noche de parte de los familiares de la novia Para ellos, para toda la gente que va llegando Bienvenidos Esto apenas es el inicio, compadre Así que toda la raza que viene a bailar, a disfrutar La música de Los Áviles en esta noche Me complacerlo, compadre Los tres, complacemos Por ahí los temas que están solicitando El tema sigo de pie Para toda la gente de Mezcrito de Carbona, compadre Perfecto, en esta noche, mi compañero Hay que saludarles con todo cariño Esta canción especialmente también para los Rorómenos Le habían solicitado hace tempranito Dijo cánteme suspiros Porque es de las románticas de los dos sentidos del pueblo Me canto suspiros A todas las zonas, mi amorcito, estoy pensando en ti Mi corazón no viste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un albén Pero Recomprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del peso te traigo, mi amor Vives en el centro de mi corazón Y por sentimiento Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo En su suspiro Suspiro que Se van hasta el cielo Para que este amor no bendiga a Dios A todas las zonas, mi amorcito, estoy pensando en ti Mi corazón Mi corazón no viste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un albén Sin ti no vivo, soy un albén Sin ti no vivo, soy un albén Sueño contigo, cuando te veo, en tus suspiros, suspiros que se amanecen, hasta el cielo significa, porque ese amor no me indica Dios. Antes de que tú llegaras, donde era lindo nuestra relación perfecta, ella me amaba y yo la amaba. Nunca dudó de nuestro amor, y si por alguna razón se me enojaba, yo con palabras, con detalles, con caricias, y mi amor la contentaba. Antes de que tú llegaras, y con tu estúpida sonrisa, tus detalles y mentiras, siempre intentando convencerla de que yo, para ella no era nada. Lo conseguí, si ya no tengo que llorar, porque ese amor me lo arrebatas. Yo la quería para mí, yo si la amaba más que a nadie, más que a nada. Y si a ti no te importaba, para que me la quitabas, y jamás sentiste nada, para que la ilusionabas, y de jamás que te amara. Yo la quería para mí, y me da rabia que la mires a los ojos, y le digas que la amas. Y la lleves a la cama, por mentiras y palabras, nada más, me diste alas, y hoy te vas como si nada. Yo la quería para mí, yo la quería para mí, y aquí estaré, cuando vuelva a desnuzar. Sigue un saludo, los dos milagros. Aquí se le complaceamos a todos, se le hace a nosotros, señores, amigos. Los dos milagros, todos presentes. Yo la quería para mí, yo si la amaba más que a nadie, más que a nada. Y si a ti no te importaba, para que me la quitabas, y jamás le diste nada, para que la ilusionabas, y de jamás que te amara. Yo la quería para mí, y me da rabia que la mires a los ojos, y le digas que la amas. Y la lleves a la cama, por mentiras y palabras, nada más, le diste alas, y hoy te vas como si nada. Yo la quería para mí, y aquí estaré, cuando vuelva a desnuzar. El día, la luna, botella. Tómate a mí, se moriraba. Al ver que yo de una estrella, más y más me enamoraba. Que yo de una estrella, más y más me enamoraba. Mi abeja, la borrachera, vete a dormir a tu casa Le dije la suerte, perra, la que mi vida se amiraza Mi toño, ¿por qué no le pones un cuartazo al macho para que la raza baile bonito, viejo? Arriba la loma, que suene, pero que suene el cartazo al macho, que suene, que suene, mi toño Póngase, viejo, vamos arriba, vamos, pon Vamos a sacarle polvadera, viejo, arriba la raza, arriba la raza Puro loma, sambracito, sí, señor Agualulco, ¿dónde te quedas? Póngase, mamá Arriba la raza, puerto, providencia, viejo Arriba la raza, puerto, providencia, sí, señor Saludazo para la raza del puerto, providencia, compadre Que nos está acompañando en esa noche En todos los lópez Ven y compracemos, compadre No la suerte, no la suerte, así se va, dice La raza de Florida Y los que radican en Oklahoma Y les saludamos Saludos Soy para todos los mercados, quédate la parranda, primo Saludcita, saludcita Familia Mercado, presente Chupa el piso, chupa el piso 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 Complacemos la modelo hermano, se lo complacemos, familia Barbosa, Cristian, saludos Con la verdad no hay razón Con la verdad no hay razón Todos arriba, se llaman la modelo, la raza pide, complacemos que suene bonito Arriba la raza que suene El patrón de Villa de Arista, comparen, complacemos Los mamitas solicitados, a las chicas que van en la pisa Allá para el patrón de Villa de Arista, comparen, complacemos, ni más rico ni más pobre La raza de Providencia La raza de Providencia La raza de Carneta Y le dicen la modelo, pero no por mi informada La raza recerta en la cruz a los dos Sino porque es borrachota y le gustan las heladas Su semilla le hacen morida, pero ya no le interesa Hola bonito, por el que tiene un golpecito como un potente de cerveza Esos pasos prohibidos Saca a bailar a tu vieja, Juanito Rellenita muy gordita, no le faltan los mirones Tiene muchos pretendientes y galanes de montones Sus, yo he querido conquistarte, pero es muy interesante Anda con puro riquillo que le pichan las heladas Por favor, por favor, por favor A los que se vinieron desde Placoma y les saludamos su parito Y le dicen la modelo, pero no por mi informada Si no porque es borrachota y le gustan las heladas Su semilla le hacen morida, pero ya no le interesa Porque tiene un golpecito como un potente de cerveza Por favor, por favor, por favor Oigan, a los que se vinieron desde Placoma y les saludamos su parito El mergatón en esa noche para bailarlo, para disfrutar, para agradecer Como Diosito lo permite para bailar a un uso, sí señor Los que vienen de la Unión Americana, sí señor Hay que complacerlos A los que vienen de Jalisco, a los que vienen de Jalisco, sí señor Ponguz a huevo Pásala chévere, pásala bonita, compañero Saludamos a la Gran Sabino Adelé, por supuesto, de este lado tenemos por ahí un servicio social Dice, por favor de mover Unisan en Versa Plancas VDJ838-A Se desahuió, sí, está en la calle principal Por ahí hay que moverlo, por ahí el propietario de Unisan en Versa Si lo pueden mover por ahí, son las indicaciones Porque está absorbando Más saludos para este lado, dice A la gente que se está reportando A un buen amigo, un buen amigo, un señor esposo, a Mayra A los padrinos, Rodolfo y Esmeralda Que también lo están acompañando, deseándole lo mejor Por supuesto, para Polo Saucedo Saludos también para Juan Saucedo Para Mario Saucedo, Joel Saucedo Misael Saucedo, Omar Saucedo Aaron Saucedo, Uriel Saucedo Enrique Saucedo, Gregorio Saucedo Braulio Martínez, Felipe Martínez Toda la familia Tobar Que nos está acompañando desde Monterrey, Nuevo León A ver si nos alcanzamos a ver a todos los de Monterrey, Nuevo León Por supuesto, que también están siendo Actual de presencia, dice, por acá para la familia Saucedo Para Abraham Saucedo Edgar Saucedo, toda la familia Saucedo Que también, pues está deseándole lo mejor A la parejita recién casado A la raza, a la raza de Villa de Reyes Le enviamos saludos hermano Dice, para Fausto Barbosa Ventura Barbosa Y Bodio Barbosa A la reta de Villa de Reyes Ahorita lo complacemos Tonto mi corazón Ahorita lo complacemos La racita que se vino Desde Villa, hermano Dice también por acá El tema de la malita pobreza Para Santiago Sampata El radín que está en Dallas, Texas Ahorita ver si lo podemos complacer Mi comparito Que también estaba solicitando A la mujer casada A ver si lo podemos programar Para complacer a toda la gente Que está pidiendo los temas de antaño A la raza del cuarto Compares Saludos a todos a ellos Colón en la cruz En esa noche Mis amigas de aquí De la cruz Cerquitita Viejo A toda la familia Martínez Hace un tiempecito Por ahí Trabajamos con ellos Que chulada A mi comparito Chonguel En esa noche También los saludo Con mucho gusto Mi dueño Saludos a toda la raza Bienvenidos La raza está pidiendo Que pase mi compañero ¿Cuál le cantamos? A la raza de ramaderos ¡Buta! ¿Cuánto tiempo Sin salvar la raza de ramaderos? Que chulada Ahora complacemos Antes de que empezamos Con ese complace No, compañero A todos los martínez A todos los mercados Que también se dejaron Los que andamos haciendo Vot Y los que andamos Andamos muy atrasados Le chile con las botas Blancas Que se le pide más Votas Hay que ser El complazo Ahorita le cantamos No se me preocupe No se me espere Sí señor Ahorita le complazo Yo le digo cuándo Vamos con el subitorio La gente que sabe Música para el pueblo Música para bailarla A la raza que dice Que cantemos Que es la libertad Vamos a bailar Que suene Pero que suene bonito Vamos a bailarla todos Arriba Babila Sonseos Y le veamos La roncita Que nos acompaña Desde la sustana Del norte ¿Qué le canta Esa lichita Ahorita se la canto Ya la recordamos Personas Esa lichita Hace algunos años Me fui a ver Buscando ser vivido Buscando libertad Mi madre me dio un beso Me dijo Vete en paz Mi padre dijo Cuídate Sé que volverás Llego como un gorrión Volando en tu empezar Buscando algún futuro Para poder parar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas no perder Y pierdes como alcanar Por eso A los novios en esa noche Se va a ser bonito Un son Por los San Francisco Dicen Fuera los San Francisco La roncita Carrizal Arriba los Sanceros Compares Poro, poro, poro Sancero La roncita Que revinca Y hoy en la toma Y les saludamos Familiares de los Noyes Comen los 15 Ya me tiempo de amar Melón que me daban Y el mundo va a quedar Pero me pregunto Es libertad Si alzar el vuelo De qué sirve volar Es una libertad Un juego para soñar Que juegas no perder Que pierdes todo al ganar Hace algunos años Volve a vivir a ver Buscando hacer mi vida Buscando libertad Mi padre metí un beso Me dijo Párate en paz Mi padre dijo Cuídate Se que volverá Luché como un gorrión Volando de pesar Buscando algún futuro Para poder parar Porque es la libertad Un juego para soñar Que juegas no perder Y pierdes todo al ganar Y la noche le ganas Y la noche le ganas Salud Ahí estamos Ahí estamos Los que habían solicitado En esa noche antes Andes aquí estamos Y de que se nos ofide Y con el pariente le compensamos Con esa Que es la libertad Aquí se le compensamos Y nos vamos a la raza Del puerto de Providencia Y te complacemos A los primos Tobar A la raza de corte Segundo Que también por acá Están haciendo acto de presencia Ahí les saludamos A todos Tobar Oscar es amigo padre Samos los hermanos Salcedo En esta noche Se le complacemos Con los curridos Con sentarnos Diciendo raza Los hermanos Salcedo Ruferos Allá andan las ejas Que suene mi tuyo Muy pobres se fueron Por el otro lado Cerencias tuvieron Inolvidados Perdieron Su padre Quedando Solito Les dejo A su madre Que grande Solito Gracias Y perparse Con otro Bendito Se veía tristeza Por muy pobrecitos Pensaban En grande Miraban La gente Que me tiene El norte Si ni un Regalito En un cañoncito Al pie De la sierra Zapote Se llama Ahí tienen Su tierra Con hambre Por dentro Infelices Por fuera Un día Decidieron Cruzar La frontera En un cañoncito En un cañoncito Como mexicano andó batallando, pero Dios es grande y se fue acomodando Y los dos hermanos por el otro lado, formaronse empresas pero hoy trabajaron Ahora son ruperos, allá anda Las Tejas, salsedos, rubin se llaman empresas En un cañoncito al pie de la sierra, Zapote se llama Haití en su tierra Con hambre por dentro y felices por fuera, un día decidieron cruzar la frontera Eso suena bonito Primero murcieron la yuta y pegaron las carretas Fueron a traer el opal Arriba el chamisaje un paletón Muy duro estaba la seca, las vacas en el corral, bramaban y daban tristeza Es aquí el coronado y su hijo de quince años O dice, como dice Que ensillaron los caballeros Iba el muchacho montado, también llevaban pistola Y un treinta, treinta plateado Me complacemos a los novios en esta noche, poquito a poquito por ahí complacemos con esos temas Cante la canción a esa vitolla que dice sigo de pie porque en la piel los novios Con un sol he cambiado Si complacemos eso, a todas las familias a un cero, sí señor Sigo, sigo de pie Salé Ahora viejos, pura balulco y la raza de la cruz Para mi Mario, para Mario, para Juani, vamos al cero He sufrido, batallado Yo no digo que fue fácil Pero al fin yo no lo diré Con muchos esfuerzos comenzó muy bien Hay mucha gente envidiosa De mis espaldas no dicen Que me quieren verte Pero yo soy fuerte Y sigo de pie La familia Guerrero, la gente va a hablar primero Me gusta mucho la vida del campo Que en un ranchito nací Ando de copias, es falso recuerdo Lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos Trabajando recio Y yo sobresalí Un saludo a mi familia Y a la gente que me aprecia Este será mi caridad Que siempre anda al cien Y un poquito más La rocita que nos acompaña del pedregal Le saludamos Extraño a mi jefecito Hasta el cielo se me fue Nunca olvido los consejos Se fue la herencia Y mi viejo fue el rey Que toquen por los corridos Perrones Traigo ganas de pistear Con mi botella de vino Y amigos La fiesta va a comenzar El que persevera Alcanza Yo me lo merezco Voy a festejar Voy a festejar Saludito Para la raza de palmar Primero La canción De ni más rico Ni más pobre Tratamos de complacernos Por supuesto Tenemos pendiente También por ahí La mujer casada A ver si podemos Complacer al compadre Toño A los tan viejecitos A la raza que está reportando A la gente que nos acompaña De Oklahoma Y de Florida Compadre Toño Están saludos A los señores Deseo a mi compadre Que por qué no cantamos En el ortoño mexicano Sí señor Salud A la gente que se vino Desde el saucito Los familia Ruiz Son Alfredo Saludos Te lo complacemos Con sus naciones Que vino a bailar Tanto mi corazón No te lo baila Como sabía Que andaba buscando A los señores Que Rizal No lo han visto A los señores ¿Ves a que dice Gusto? O sea que interesa Los novios En esa noche Disicente ¿Ves a que dice Que los deña mexicana Gusto lo sabe Y es completamente Amigo A toda la familia Saludito Hasta Flor y la vieja Que dice Con pinta Vengo a saludarlo No cree que se me ha olvidado A los que se vine De la Unión Americana Mis amigos A la raza Que vienen desde Florida Me dijeron Que mandara saluditos A la raza Que vienen de Florida De la Florida A los que vienen De Monterrey No molanan esa noche Si señor A todos Los familiares De los novios Aquí le cantamos Esta que suene Completita En Vitoño Seguimos Vamos Que dice Con pinta Vengo a saludarlo No crean Que se me ha olvidado Una cartera Repleta De dólar Si quieren Se la regalo Quedamos muy pobres Allá en San Francisco La vida Nos ha cambiado Tristezas, pobrezas Cuidando las chivas Hoy lo hemos logrado Arriba a la sierra Con parito No sé De vida hacia el norte Junte mi dinero De sol a sol Trabajando Ya fui barrentero Ya fui ladrillero Solito Me la rifaba Una familia Esa Una familia No muere Vámonos hasta la Florida Que allá también es suelo Sí señor ¿No saben? ¡Oye! Vamos al corte primero Mi compa Le digo No fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores Mis rocas Los ranchos El campo Me he alivianado El sábado No van a ir con dólares Pura morrallita De dinero Mexicano Y si tienes hambre Te invito Una torta Con queso Y un chile Cerrado Un jarro de pul Que me río De la milpa Verás que no dejas Ni un trago Bonito es el campo Bonita es la vida Que a mis hijos les he dado Aquí le regalo la mía Si quiere de dinero Mexicano No trae mucha mano Le hice de un cuero De un toro Bravo y pesado Se llama Norteño Mexicano De la autoridad de su servidor En esa noche Nos estamos haciendo Con mucho gusto Mi compadre Oiga Vamos a bailar Porque me da frío mi toño Hay que poner eso bonito Al aire Para que la raza Viene gusto Se llama Que bonito Que bonito caracol Que suene pero bonito Gracias viejo Hay para esto Roberto Baneño De San Francisco Que reticen las tajas Saludos a la racita Del corte segundo Familia Llana Ven a ver Ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando allá en la playa Se rompe y lo levante Que bonito caracol En la arena me encontré Se va a practicar conmigo Y te lo regalaré Caminando allá en la zona Ven a ver Ven a ver Ven a ver Ven a ver Lo que anoche me encontré Que bonito caracol En la arena me encontré Se va a practicar conmigo Y te lo regalaré ¡Vamos! 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 Recomplacemos Treinta mil Para llegar a la higuera Dice mi compadre ¡Voy! 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 Vamos con eso Para que baile bonito En esta noche Toda la raza Queremos ver la polvadera Mi compadrito Para que abra la pisa Un poquito La raza que está Por el centro De baile Para que la raza Baile a gusto Y le saque polvadera Amigos de San Francisco Y la raza Cerquitita Aquí cerquitita Las Guadalupes Nos hablamos Con mucho gusto La raza De Elberito Agualulco Y la gente De La Cruz La Cruz Rancho Sí señor ¡Ea! ¡Famila Bardines! ¿De dónde mi compadre? No te entiendo nada A ver mi compadrito Pancho Y la raza Los Árboles Saludos La raza La Higuera La raza Puerto Providencia El Corte Primero Y la raza Palmar Primero También saludos Hermanos Ok ¿Voy? 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 Solo para que hay árboles En esta noche Sí mi compadre Bueno Sigo mirando La raza Sigo mirando De las viejecitas Pero bonita Saga La recordamos En esta noche Amor De la vida alegre La recordamos Que baile la raza Que baile la raza Mi dueño Súmase Sigo mirando Sigo mirando Amor de la vida mía, un silencio cuando eras de mía Saborcito, saborcito Que ya de mis sabores se resuelve como las flores ¿Por dónde llevo tu vida? Se llevó nunca más quería Ahora vamos a la calle, teniendo besos, no me ha querido Amor de la vida mía, un silencio cuando eras de mía Amor de la vida mía, un silencio cuando eras de mía Y no se pierde ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Dile que más quería en este mundo, traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero me quedo en el recuerdo Bueno, bonito, vamos arriba ¡Toma, señor! Bueno, no sabe, mira Me gusta San Francisco, mi tal ¡Toma, señor! Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Abanzo, si imaginamos esa trampa al destino ¡Para Ancient Sim pour Jalisco bien presente! Sabía que ya te para fin presentamos mi amigo ¡Pero puerto de Providencia! Sabía que te perdían tu mirada y me lo decías Como lo vi la vida alérgica, un semigre también se muere Sol, sol, sol Como lo vi la vida alérgica, un semigre también se pierde Pero vi lo que más quería en este mundo, traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero me quedo en el recuerdo ¡Húmase! Vamos a lo que suban en este noche, a la Rosa del Árbol Abrilas del Casarón en este noche, sí señor Vamos a ver, vamos a la Roseta de Baño Grosso, no hay de saltar Las Guadalupe, señor Se conocemos, quiero ponerme una peda de los temas que están solicitando Allá para el patrón de Villa de Arista Ahí está Ahí está, esa noche mera que tenga para bailarla, para zapatearla, para lanzar suela Completamente en vivo, sí señor A la raza que está presente, quien es de capital, tú no era mi Toño La raza González La raza que radica en San Antonio, Texas Ernesto Yachorino, complacemos Y Marricorino y Joaquín, ¿no? Padre, mi compadre Toño, a la vez te lo saludamos Mi compadre, por acá, Jacobo, que lo está solicitando por ahí, quiero ponerme una peda Mi compadre, por acá, las medias negras A la Rosita de San Francisco, saludos por 12 años A la gente también de Chamisal, a la gente de diferentes lugares que lo están acompañando A la familia Manzanares Ávila Dice, Puro Malum, compadre, hoy te vamos a conversar con ahí los temas solicitados Dice, por acá, saludos por ahí, compadre, Mario Saucedo Para su esposa, Francis Y toda su familia Ellos se vinieron desde Ibero, Orlando, Parida A todos ellos, a la gente que lo está acompañando Desde la Unión Americana, a la gente de Orlando, Parida En saludos por ahí, compañeros A la Rosita, a la Rosita de las Guadalupes Nos saludamos, hermano A la raza de las Guadalupes A la raza Loma San Francisco, dijo mi bueno A Loma de San Pancho El Carrizol, mi compadre A huevo, la raza, el Carrizol en esa noche que está presente Vamos a complacer a los Juarencia Ahorita le canto por un convenito No te me esperen, mi compadrito Ahorita le ponemos al patio nuevamente Pero me gusta eso Se llama No Puedo Olvidar Tu Voz, complacemos A los que vienen desde la Ciudad de México en esta noche Estamos a gusto, no puedo, no puedo ni quiero Olvidar tu voz Le complacemos, corrido, gracias a esa razón A los que vienen de Jalisco Yo no sé qué hacer sin ti Me muero Pues me acostumbré A tenerte entre mis brazos Malamente De usted me enamoré Vamos, Lice Vamos, Lice Salgo, placer, son mucho Para la gente del Estado de México Júntese, papá A los que van a un poquito decepcionados, Lice Júntese, papá Quiero llegar a ser sin ti Muero Pues me acostumbré A tenerte entre mis brazos Malamente Desde el me enamoré No puedo olvidar tu voz De tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor Por ti Y con el sentimiento No puedo olvidar tu voz De tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor Por ti Familia Mercado Bueno, saludamos en esta noche ¡Ale, con placeros! Hasta Florida Familia Saucero Soy del mar espuma Soy triste laberto Y yo soy masurita Soy masurita Que arrastra el viento Y ella recóndela Cuando vine al muerto Yo nací llorando Y hoy desde el cenitores Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Buscando dicha Que he tenido, quien de mi se apiote Soy una plumita, soy basurita Que lleva el aire Ay, cuarta amargura Siento al acordarme Cuando lloradillo Falta es el agua, para baunizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando ahorita encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, ahora encontraré Se llama Novasa Pilar, quedó en esa noche Le complazo, le complazo con mucho gusto A mi Rafa, mi Gatona y a Naredo Dame un limpas que suene, bonito No más el final quedó, papá No más el pilar quedó Donde mi novia vivía, en la casa de su tía No más el pilar quedó Donde nadie me tenía, por lo pobre que vivía Todito se derrumbó Todito se derrumbó Hoy todo se paró Los cantes muchos tenían Y tanto que se enreían Miren lo que quedó 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 Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejito Y hasta no es cuando decir Que no se veo Más bajito Miren lo que quedó Miren lo que quedó Vamos a complacer con eso en esta noche para todos ustedes Vamos a cantar esta se llama Quiero del cantautor Yo suave la le complacemos con gusto Quiero los hábiles, completamente vivo Para todos los mercados en el celular Familia Vázquez, Mato, Nicéa, orgullosamente Pondocinos, ahí está el saludito Quiero aprovechar en cierto momento Pa' decirte tantas cosas Cosas que te lleven mi boca Pero no me pese a mi hijo Y quiero aprovechar y confesar Porque lo que estoy sintiendo Ya no debería ocultarse Quiero saber que es lo que sin pensar Mirarme, que dejes que tu corazón Te diga, te diga Si para ti también soy importante Quiero que esta noche me vences Como nunca besado y mis brazos se entregues Quiero ser el vino que tomas Y vivir esa historia Aunque nadie se entere Quiero ser el vino que pronuncias Quiero que pronuncias en mi nombre Cuando llegue el momento de empañar los sentidos Quiero este secreto contigo Que al final lo mejor siempre será lo prohibido Y quiero todo contigo Y quiero todo contigo Si quisiste No más no me digas Quiero aprovechar este momento Pa' decirte tantas cosas Cosas que te lleven mi boca Pero no mi pensamiento Y quiero aprovechar y confesar Porque lo que estoy sintiendo Ya no debería ocultarse Quiero saber que es lo que sin pensar Mirarme, que dejes que tu corazón Te diga Si para ti también soy importante Quiero que esta noche me vences Como nunca besado y mis brazos se entregues Quiero ser el vino que tomas Y vivir esa historia Aunque nadie se entere Quiero que pronuncias en mi nombre Cuando llegue el momento de empañar los sentidos Quiero este secreto contigo Que al final lo mejor siempre será lo prohibido Se llama Quiero de Canto Autorio A ver en esta noche ¿Cómo lo hacemos? Los Ávila, sí señor ¡Aremos, papá! ¡Échale, viejo! ¡Cómo lo hacemos! Ahí estamos en esta noche Cantando temas Se llama sombrita Mente mío para todos ustedes A la gente que va llegando Bienvenidos a todos Dice Severbando Ávila Una rola para los severados Con la canción de 30 cartas Saludos ya para Árian Hernández Mi compadre ¿Qué te compras, papá? Ah, haciéndose Que tengo una plática contigo Atención, hijo Dice allá para los Saucedo Y los Reyes Campos A sus hijos Para Brian, para Sara, para Edgar Y para Hugo Saucedo En esta noche La raza que radica En México Y en la Unión Americana Con todo respeto Mucho cariño A toda la familia de Saucedo La familia Reyes La familia Campos Y todos sus hijos Ya para Brian, para Sara Para Edgar, para Hugo Y para Saucedo Y toda la gente en esta noche Compadre Saludos La raza la higuera Como no, ahorita Complacemos Ni Más Rico Ni Más Pobre A la raza del Venadito A mi compadre Junior Ahorita nos complacemos Compadre A la raza del Venadito Joaquín Dice por acá Un saludito Para la raza del Palar Primero La canción de Ni Más Rico Ni Más Pobre Vamos a programar Para complacer A mi compadre Bonifacio Hernández Dice también por acá Que me necesitará 30 mil para llegar A la frontera A los de Josar Con la risa Ni Más Rico Ni Más Pobre También están solicitando Compadre Dice por acá Un saludito Para Juan Saucedo Para sus hijas Melanie Un saludo Correa de parte De los novios Por supuesto Para toda la gente Que nos está apoyando Que nos está acompañando Los que se vinieron Desde la Nueva Americana Compadre Conclacemos Los botas picudas Compadre Conclacemos Conado Okidoki Con gusto Si señor Bueno por una victoria Para que la raza No se enfríe Con gusto y cariño Le complacemos A mi compadre En la raza del Venado Le ponemos eso De lo más reciente Se llama Botas Botas picudas Para que vayan bonitos Todos arriba Venga Toma 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 Si se baila Si se baila Hola Dice Hola Dice Venga Amor Cuando voy al baño Con su chamaca Suena bailar Me pongo sombrero Con tus figuras Con su apetear Me toquen ordeñas En los papás Suena bailar Allá No subimos Amor Toma Totita la madrugada Sin descansar Amor Familia Guerrero Familia Palteras Te les saludamos Siempre Siempre Por favor Son 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 Se baila Como se baila Son Ahí estamos Son 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 Tengo votos Que jodas En esa noche Con mucho gusto Le complaceamos Oiga Para que la baila Bonito Para que la Baila Y toda la Raza Sigue Sela pasando Chévere Compare Vitoya Hay una canción Que se pega Muy fuerte En radio Y por todos lados Hay una canción Que en realidad A mí me da gusto Cantarla Porque A mí Tiene tanto Recuerdo A mí Con esa Mera Con esa Mera Mitoño Los Vieron Si el Vieron De Monterrey De De León Aquí chulada En esa noche Viejo A mi compadito Quiero un amigo Que sea aquí enfrente Hijo Acércate un poquito Para saludarte Es más Ahorita te cantas Una conmigo Huevo Ahorita te cantas Una conmigo No problem Porque aquí Las Guadalupes En ese lugar Hay muchos músicos Mi compadre Señor Don Bruno Que anda por aquí Presente Se me hace A mi Bruno A todos Muchachos Del conjunto Tempensal Y a mi compa El güero Chulada A mi compa El güero A mi compa El güero Les saludo Con mucho gusto A mi compa Ya lo dijo Se llamamos El destino Le cantamos Completamente En vivo Que suene Los hábitos Se llamamos El destino Ahorita complacemos Troquero La raza Palmar Primero Ahorita complacemos El troquero Pare Si señor Saludos Al son Para Felipe Martínez Y Braulio Martínez Alias El box money Ojalá Ojalá Que ese torre Que me dejas Ni doble Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas Todos tus Anhelos Realizados A su lado Porque yo A pesar de que no soy Contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve Tu amor El amor Ojalá Ojalá Alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le pidas por mí Ojalá seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no soy contigo, te bendigo Soy tu amigo y en el corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' nazar con mis amigos De las cantinas no me gusta pa' tener Allá en el valle toditito si me conocen Allá en Macal voy a gozar de un amor En San Benito también tengo una huerita Y en Santa Rosa de Ingón Tiene una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión Del California también tengo una pochita Es la que me hace que me duela el corazón Porque le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando mollé a las cantinas La banda me anda tocando La banda San Francisco, por favor Familia Mercado, ese Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios se me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando mollé a los palerques Siempre le ha puesto un buen callo También me recuerdo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi huerita Te digo mi truca De la lluvia A la mujer casada Ahorita lo complacemos, compadre Ahorita lo complacemos, mujer casada Cántense la pitoña en esa noche, mi viejo Cántenle gusto en esa noche Por una mujer casada Con respeto, yo le canto, viejo ¡Que suene bonito! ¡Que suene bonito! Se va por una mujer casada, sí, señor Por una mujer casada Me dicen que deje morir Mentiras, no me hace nada Si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido andar ciego Que a traición me va a matar La suerte a los dos Nos toca bien Se suena en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Y yo que ni puma ser Yo tengo que ni la mujer ¡Cena mi toño! Los Ávila Los Ávila Los Ávila A seguir bailando en esa noche, mi toño Pa' que la raza le ponga bonito en esa noche Hay que copiar los celos a la gente que va llegando, mis amigos A la raza de los Vázquez ¡Qué chulada, viejo, eh! Aquí tres mamitas, cerquititas, cerquititas de mi pueblo Se llaman los Vázquez a toda esa raza con respeto Mi toño, póngale sabor al caldo pa' que baile bonito ¡Sí, señor! ¡Ánimo a los cruz! ¡Allá, señor! A la gente de Guaseñor, a los nichos, hermano ¡Me damos saludos, hermano! Que cantemos tonto, mi corazón Porque la raza baile gusto en esa noche Pues si no la cantamos Pues será que chingada Veremos a ir más tonto Mi corazón a la raza de los Vázquez ¡Que suena bonito! La raza del chamizal que nos estamos solicitando, compadre ¡Ese la veamos! ¡Suéltame! ¡Que comprocemos saxofones mágicos! Por mi corazón, que cana de latir Que tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, que cana de latir Por mi corazón ya no tienes dueño Por mi corazón ya no tienes dueño ¡Que suena bonito! Siguen salando Los Ávila Se baila Antonio Se baila Primo A ver campo la raza, a ver cancha Para que baile la raza, bonito Aunque están aquí en frente del escenario Vamos a abrir un poquito de espacio Para que baile la raza Saludad sábado A ver con la raza de Guadalundo Para que baile la raza Para que baile la raza en esta noche, gusto, mis amigos De todo favorcito y por parte de los novios Vamos a abrir un poquito el espacio de la pizza Para que la gente se disfrute Como debe de ser la música de los ávila viejos Los que están aquí en frente del favorcito, viejo chulo Háganme, por favor, háganme paro de complacer Y roba el favorcito de los novios Que hagan un poquito más de espacio Para que baile la gente en esta noche Se lo agradezco con gusto, viejos Para seguir cantando en esta noche Vamos a abrir un poquito el campo, mis amigos Que están aquí en frente del escenario, muchachos Vamos a abrir un poquito el espacio De todo favor, con todo respeto Para seguir cantando en esta noche Vamos abriendo la pizza Para que la raza vea a gusto Si está alguien de encargados por ahí Del arreglo que está el principal por ahí En la pizza de baile Para que lo mueva un poquito Porque la raza está batallando un poco Para disfrutar la música Si no lo permiten los novios Amigos, se les salva a la gente Que sea el pendiente, señores de casa Vamos a mover un poquito El adorno principal que está por ahí Al centro de pizza Para que baile bonito la raza Y abrimos la cancha, compadre Para que baile la raza todos en esta noche Si no baila la raza Pues que se usa en esta noche Bueno, que tanta bailadera Se llama tonto, mi corazón, mi toño Que suena bonito por aquí Saludoso por la raceta de Aguadulco Por los que se dejaron venir en esta noche No le confesemos ni marito ni más pobre Vamos arriba todos, arriba Vamos a ver Por mi corazón, mi corazón, mi corazón De cara de latir Que tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Porocha mi sangre Tú te vas a buscar Tu nuevo corazón Que tenga muy feliz lo de ser Pobre mi corazón De cara de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Mi compadre Poro, poro venado, sí señor Así lo baila, así lo baila, compadre Porque andamos de pieza Todos arriba Los Ávila Vamos en todos No nos suelten, no nos suelten No nos escuchamos, bolitos de arriba Poro, 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 poro Saludos a la nosita de Guadalupe, que se dejaron venir, compadre A la familia Rómulos, Muro, Valurgo, compadre A la familia Rómulos, Muro, Valurgo, compadre Vamos hasta Chiuso, Juanito Para que baile bonito en esta noche en la raza Queremos que toda la raza le ponga sabor al caldo Arriba, arriba ¿Dónde están las solteras en esta noche? Las solteras, solteras No, no hay solteras Ya nos cargó la Chirin Chufla Mi compa Quinillo No hay solteras, son Paquinillo Saludos somos todos, Jacobo Dice para la racita de San Pancho Te le complacemos de los correos solicitados También de los que nos están pidiendo por un caminito Por todos los Jacobo, por un San Pancho Complácele mi compadre Quinillo por un caminito en esta noche Los de San Pancho, por San Francisco Ahí para los carrillos, dice el carrillo Texas Palmono, el precioso y el rodoso Galaví Saludos, saludo Le complaceamos con este se llama por un caminito La raza la vida, le complaceamos Abramos espacio para que baile la raza Todos arriba, todos arriba por un caminito que suene mi toño Arriba la raza que suene bonito Por un caminito que tendría a buscar Hoy lejos caminé y ya en fin yo te encontré Por un caminito que tendría a buscar Hoy lejos caminé y ya en fin yo te encontré Me siento contento porque estoy contito a ti Omele que es un unicornio que soy para ti Omele que es un unicornio que soy para ti Te va bailando todos arriba Por un caminito que tendría a buscar Por un caminito que tendría a buscar Por un caminito que tendría a buscar Por un caminito yo te envío a buscar Muy lejos caminé y ya en fin yo te encontré Por un caminito yo te envío a buscar Muy lejos caminé y ya en fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé ¡Vamos arriba! ¡Que suene bonito! ¡Súmase los ávila! ¡Así lo baila, así lo baila compadito! ¡Arriba San Luis con dos imparentes! Por un caminito yo te envío a buscar Muy lejos caminé y ya en fin yo te encontré Por un caminito yo te envío a buscar Muy lejos caminé y ya en fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé ¡Vamos a los pasques, compadre! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, dice! Por un caminito, por un caminito Por un caminito, por un caminito Se llama por un caminito de las canciones Viajecitas pero bonitas Se leudaran en esa noche La que andamos con gusto Adiós a la gente que está presente Para divertirse, para pasársela chévere Completamente en vivo La música de los Ávila con gusto A los amigos que nos acompañan En diferentes partes Somos de Montezuma, San Luis Potucega O tal la raza que viene de Puerto y Providencia No, creo que sí se dejó venir la raza con gusto Vamos a ver Tenemos saluditos con respeto y cariño A la gente, a los familiares de los novios A los padrinos, a los papás A los hermanos de los novios con todo cariño Para Ventura Barbosa, para Ibodio y Fausto Se encuentran en Oklahoma City Ok, ahorita le canto Ni más rico, ni más pobre Se me dice que le canto Se cantar enseguida a mi dueño Allá para la familia Barbosa Para mi compa Ibodio Para Fausto que sale allá En Oklahoma City Dígale que nos vemos en el Vaqueros del Club Allá no, señorillo Saludale, compa, querido Adole, por supuesto Por aquí tenemos un saludo muy especial De parte del novio Para... A mi compa Braulio Martínez También para Felipe Martínez A mi compa el Vox Bonny De mero Puerto de Providencia Por supuesto Para Leticia Y Rosario Del Puerto de Providencia Y a todos los Hernández Por supuesto del Puerto de Providencia Que están acompañando aquí A los recién casados A mi compa Pimbo Que también lo está acompañando De Florida Salud para todos ellos Dice para acá Tenemos un servicio social Se me dio un teléfono azul Bunda azul Hay 500 pesos de recompensa Al frente del escenario Por ahí quien ha encontrado Un teléfono con funda azul Claro presupuesto Para el padrino del novio El señor Rodolfo Vásquez Y para su madrina también La señora Esmeralda Mata Con saludos Le estamos saludando En esta noche Con mucho cariño Para todos ellos Dice para la familia Manzanares Adilán A la gente que nos está acompañando Desde Benito Agualurco Solís Patucí El tema de la maldita pobreza Se los vamos a programar En esta noche Con placeros Por supuesto Familia Barbosa Cristian Por supuesto Familiares de la novia Que los están acompañando Diciendo lo mejor Con padre Armando Hay que dar los saludos Perfecto En esta noche La gente que está erradicando En el Clujama City De parte de la novia A sus hermanos A su familia Toda la familia Barbosa Ya en el Clujama City No se canta resa En esta noche La raza que anda piseando ¿Dónde está la chega Arriba papá? La cerveza arriba Sí señor Mira No viejo No tiene cerveza No hay que ser ¿Dónde está la cerveza arriba? Los que andan echando A huevo Todos con la chega arriba Se llama Ni más rico Ni más pobre Aquí le complacemos De las perronas Del 2021 Mi toño A los amigos A los familiares A todos ustedes Que son invitados especiales De los novios Para festejar Ese enlace matrimonial Se ocupa de gente Que en realidad Venga a disfrutar La música Y venga A usar Un poquito De lo que Podemos hacer Contentísimos En esta noche Para que Ahora sentamos Acá por nuestras tierras La loma de San Francisco Que también es pueblo Sí señor Por mezquitín de Carbona Papá A ver ¡Chingues un grito A los que salen De mezquitío Oigan! Se me hace Que no vinieron A ver Que se escuche bonito Arriba Mezquitín de Carbona Sí señor Vamos a cantar esa noche A las canciones Que han tratado Son las monteras De la autoría De su servidor Juan Búzula En el peso ¿Cómo olvidar Aquella noche Que salí de mi tierra Con un montón De sueños Y como siempre Sin dinero En la cartera Que ni yo Ahora Tengo todo Menos Lo que yo quisiera Mis panes Ya no viven Y de eso Lo vieja Ni hablar quisiera Por buscar Una mejor vida Descuidemos De más que tiempo Mejor me voy Pa' mesití De Carbona Mejor me voy Pa'l rancho Ni más rico Ni más jodidos Vamos a cantarla Todos Somos en Aventaño ¿Cómo dicen? Todos arriba Ya me listan A treinta mil Para llegar A la frontera Y que llegan A San Antonio Me listan A nuestra feria Así me dijo Aquel coyote Trabajando En mi parcela ¿Cómo dice? Voy al próximo domingo Tómase papá La casa ya estaba Lista la cena Y si constantemente Arriba Arriba San Luis Para Emilio Saucedo Para Mario Para Mario Y Juan Saucedo Polo Saucedo Hugo Saucedo Eduardo Saucedo Y toda la raza Que está radicando ¿Dónde está ¿Dónde está radicando la raza? ¿Dónde radica la raza? En Orlando Florida Sí señor Para Emilio Saucedo Para la única Hermana de novio Verónica Saucedo Dice mi comparito Que para toda la raza Que le va a poner ese año Para la primera americana Que Dios te lo bendiga viejo Con toda la bendición del mundo Vamos a seguir cantando Porque lo dijo Aquel viejo Y muy conocido El señor Martimiano Aquel pobre Que nunca ha tenido dinero Dinero quiere tener Y si lo llega a tener Loco se ha de volver Si usted es de rancho Chinguese un grito Para que se escuche bonito Por los Vázquez Ahí le saludamos Como dice Vitor Coro y Laredo Y Pidras Tegra Nos cruzaron Dos, dos, tres y cuatro días Que caminamos De aquel sueño americano Que muchos me contaron El boludo anduvo cerca Pero siempre me la persinaron Aquí les mando un saludo Para todos mis paisanos No se olviden de tu patria Mis queridos mexicanos Eres al rancho Con tus padres Y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos Por más que les tirabajamos En los parques Únicamente el que le gustó Que se chingo un grito Arriba la raza viejo Se llama Neymar Rico Neymar Rico Neymar Suabra De la autoridad De su servidor En esta noche Seguimos cantando Y seguimos escribiendo Para la raza Ahorita les cantamos En un momentito más Ahorita les cantamos De lo más reciente Que se llama Borracha Mi compadre Max Pásame ese compadre Ese fondo para que se apagó Mi compadre ¿No? Sí Échemelo Para saludar a gusto A la raza Porque a eso se merece Ahora dice Allá por el carnal Pablo Hernández Es el Merito Puerto Sumo a su papá Ahí está A mi compadre Pueblo Mi compadre Pablo Hernández Del Merito Puerto Claro que sí Con gusto en esta noche A todos los barces Con buen hermano También saludamos Este lado dice Para la raza De la legal Para los papás De la novia Cornelia Barrosa Sara Quisiana Con todo respeto Con mucho gusto ¿Aquí están presentes? ¿Sí? Aquí están presentes Con todo respeto O sea la música En esta noche Para seguir cantando Aquí no Ahora sí mi compadre Saludad Por supuesto Por aquí un saludito Para Luis Espinosa Que está radicando Andalas Por supuesto Para los básquetes De Justino Primero Saludad Para todos los barces Compadre Que apoyan siempre La música De los hábiles Te complacemos Miren La gente que está aquí Enfrente Dicenme por acá Mi compadre Germán Saucedo Y para el Curitans Y el Pony De parte del novio Con cariño Con gusto en esta noche Te encantamos Mucho cariño A los que van llegando Los he pidiendo La canción De No me olvides Victoria Nuevamente Vamos a cantársela Te complacemos La raza Del Tepozan El Papá Molino Te lo complacemos Gracias viejo Te quitamos esa Dice que canto Monumento La canción De No me olvides Aquí la tenemos Al aire Por dos señas Que suene Pero que suene No me olvides Chiquitita Que se le canto a ellos Por los del puerto Si señor Por los San Pancho No me olvides Corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides Corazón Porque el olvido Era más que un mal recuerdo Y señor Olvidas Corazón Que sea después Cuando estés cubierto De calor Que sé De momento Corazón Te lo pido De favor No le pongas Mucha De ciganes No me olvides Si me olvidas Llévate un recuerdo Grande Que nunca quise Ser la piedra En tu zapato Y ese mal rato Que aquel día Me hice pasar No me olvides Porque nada Me nos queda Esta vida Muchos caminos Pero solo una salida Contra te salto Que me puedes Olvidar A la raza A la raza Agualulco Cumplacemos A la raza Agualulco Hermano Saluditos Dice por acá Para mi compañata A la raza De San Antonio Texas Para Julio Y David Que también están Radicando Por el estado De Texas Para todos ellos A la raza De complacer Moro Tepeguanes A la raza Del Venadito Ignacio Ignacio Mendoza La gente de Río Verde Le damos saludos O no Le damos esa Para que siga bailando Comparito Comparame Completamente Vivo Comparame Comparame Chiquitita Eso suena Vivo O no O no Se la cantamos Con cariño En ese momento Suena Vivo Comparame Comparame Cuando hagas el amor Con él Comparame Comparame Cuando hagas el amor También Comparame Vamos a repalmar Primero Comparame Que ahora que se hagan Al tuyo Perdido Si de nada Valió haberte querido Quizás a mí me sirva De elección Comparame Que ya tuve ocasión De compararte Y ahora que se hagan Al tuyo Perdido Mi orgullo Ven de amar Pero es un amor Bueno Comparame Con carrizal Los Ávila Vamos a cantar eso Vamos a cantar eso Sigue aficionando Me dice que cantemos 30 cartas Aquí la tenemos A todos ustedes Con gusto La cantamos 30 cartas Porque Bueno Ya la pidieron Mi dueño Siguen sonando Los Ávila Súmase A todos los Vázquez La Rocita del Palmar Primero Mi compa Rodolfo Acosta Ahí se va el saludo Mi ranchito Quedó De que te fuiste Muy triste Quedó Mi compa gallo Que se quiere cantar Que se quiere cantar El sabito Venga 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 Para que se le cante Un gusto Si no Es que no Es que no Es un placer No Dele chancito Mi compa Para que pase Por ahí Si señor Para que pase De amigo De amigo De mucho tiempo Si señor Mi compa Gallo Mi comparito El güero Y cuando era Su secreto Nos quedan Aquí chulados Mi compa Güero Que levanten Las tejanas En esa noche A mi compa Gallo Para que se venga Canta eso Dale con placer Tu papá Ya sabes que si Te se le canta Con gusto Saludar Por supuesto A mi compa Saúl Saucero Sobrino del novio Que se vino Desde el estado De Texas Ahí le saludamos En esa noche Por supuesto Para todos ellos Mi compa Pepe En esa noche Hace con placer Con gusto Para que cante Presalece Mi compa Presalece Si señor Para que cante Esa mi compa Cántese Treinta cartas Aquí le complace Con gusto Allá mérito El hermano dice Para los de los parabrisas Que se encuentran A gasolinera De la Río Verde Ahora le pones A más que es La canción Amor de la vida negra Entre complacemos Cántale compa Se llama Treinta cartas Aquí le complamos Allá mérito Suena bonito Mi ranchito Que lo han volado Que te fuiste Volte Que lo Que El canal Donde el amor Nos vimos Está tan solito Que desde que ya no te ves Ya la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentamos A platicar Mi amor Por el amor Que se fue Marjetando Y se está secando Igual que mi corazón Como dice Vigo Y Ya Tú me entras Y tu recuerdo Me persigue Donde voy Tú Para el mirar Hasta los campos Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no Correré Vamos dice Que se le va a tocar Que suene lejos Arriba San Pancho Que también es pueblo Se le va a pagar Y el del puerto Los alay Solo dos 30 cartas Ya van Yo te mando Y de ella No tengo Aún Su contestación Será porque No la has leído Porque no te causas Ninguna satisfacción Y ya no vengas Tu recuerdo Me persiguió Te voy Por el mirar Hasta los campos Te preguntan Cuando vuelves Que yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no Regreses Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no Regreses Gracias Gracias Amigos Amigos Yo ando muy decepcionado Mi compañero Salúdenle a tu raza A mi compañero Echales un saludito Como les Unos Unos rugiados Unos rugiados Que me dejaron Cantar los áviles De verdad Gracias De verdad Gracias No, no, no De compagado Lo más grande Que me ha pasado En mi vida Aquí En clubaciones Que él Cantaba Rosales Gracias Señor Gracias Toda la gente Para aquí De San Francisco De gones Ay, las gracias Gracias Ahorita Nos chingamos Otra Me callo Seguro que sí Bueno Cállate Compagado Es así Grato Mira nomás Que falta Educación Mi compadre Es un musical Si no creen Que no Tiene mucho tiempo Cantando Mi compadre Canta con la banda Con todos lados Si no es tan fácil Cantar con banda Porque ahí Si le chingan Todo el día No como nosotros Que no nos sacamos Dos horas Salve Por supuesto Para Luis González Y su esposa Con mucho cariño De parte del novio Y para Elda Pérez Madrina Que radica por ahí Hay Corpus Christi Un saludo para todos ellos A la gente Que está acompañando A los novios Por supuesto A toda la raza También de Chamizal Dice Guapango el Indio Para toda la familia Aguilar Un saludo para todos ellos A la raza Que está solicitando Es Amiquino